¿Qué es el acuerdo de paz y la designación del 1 de diciembre del 2016 como el Día D? Que marca el inicio del calendario de cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, el Gobierno, la Farc-EP y la misión de Naciones Unidas en Colombia solicitaron al mecanismo de monitoreo y verificación realizar un balance de lo cumplido hasta la fecha y de los retos pendientes. En este marco, el mecanismo hace las siguientes observaciones. Primero, luego de múltiples visitas técnicas, interlocución con las autoridades y comunidades locales, están identificadas y delimitadas las 27 zonas veredales y puntos transitorios de normalización, donde se dará continuidad al cumplimiento de los compromisos alcanzados en el acuerdo final. Segundo, el Gobierno Nacional y la Farc-EP han compartido con la misión de las Naciones Unidas, el componente internacional del mecanismo, la disposición en el terreno de sus fuerzas a fin de facilitar la observación y coordinación de sus movimientos. Tercero, desde el antes del día D-5 y en cumplimiento del protocolo del cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo del 13 de octubre, las estructuras de la Farc-EP empezaron el desplazamiento hacia las zonas y puntos. Cuarto, el despliegue del mecanismo y la integración de sus tres componentes se ha realizado en la sede nacional del mecanismo y en seis de sus ocho sedes regionales. Quinto, la capacitación de todos sus integrantes, tanto de Gobierno, Farc-EP y la misión de Naciones Unidas, ha sido completada. Sexto, el mecanismo ha podido realizar verificaciones de incidentes relevantes, que en algunos casos constituyeron violaciones del cese al fuego y de hostilidades. Sobre estos, en particular, el mecanismo emitió recomendaciones a las partes para mejorar los procedimientos y así garantizar el cese de fuego y hostilidades. Al mismo tiempo, el mecanismo reconoce que el resultado del plebiscito del 2 de octubre supuso limitaciones legales tanto para el Gobierno como para las Naciones Unidas, las cuales han tenido un impacto sobre los preparativos administrativos técnicos y logísticos para la implementación del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de armas. Como resultado de ello, y comprendiendo las dificultades logísticas que se derivan del número y de la ubicación geográfica de las zonas y puntos, el mecanismo observa retos mayores en varias áreas que deben ser atendidos urgentemente. En primer lugar, la habilitación de los campamentos de la Farc-EP en las zonas y los puntos veredales. Los esfuerzos logísticos para mejorar la atención a las necesidades de los integrantes preagrupados de la Farc-EP, de acuerdo con el protocolo del 13 de octubre. El despliegue del mecanismo en las sedes regionales de Medellín y Quibdó y las 27 zonas locales situadas en las zonas y puntos veredales. Este proceso se inicia esta semana, gracias al establecimiento de campamentos temporales, pero exigirá atención continua para ser completado para el día D-30. El mecanismo reconoce también la necesidad de mejorar su funcionamiento, agilizando sus movimientos para optimizar las labores de monitoreo y verificación y fortalecer el flujo de información interno y entre las partes. Con base en estas observaciones, el mecanismo subraya la necesidad de actuar con celeridad y mantener la disposición de recursos en las áreas arriba mencionadas y en particular en lo relacionado con la habilitación de las zonas y puntos veredales para cumplir adecuadamente el calendario del acuerdo sobre el cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas.